El COE de la provincia de Córdoba informa que debido al crecimiento de casos positivos y brotes de coronavirus, se ha dispuesto sólo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales Nº 60, Nº 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Autos y camionetas podrán entrar sólo en la franja horaria desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche. En estas rutas están instalados puestos con controles sanitarios estrictos y también de caminera provincial. Toda persona que ingrese a la provincia en autos y camionetas con el fin de permanecer, deberá realizar cuarentena por 14 días en hoteles dispuestos por el gobierno provincial de manera obligatoria. Las personas con domicilio fuera de la provincia deberán asumir los costos de alojamiento y quienes tengan domicilio en la provincia tendrán alojamiento gratuito. Los camiones que ingresen a la provincia lo harán sin restricción de horario, pero en los controles serán encapsulados y sólo podrán acceder cumpliendo un estricto protocolo sanitario dispuesto por el COE. La pelea sigue porque la vacuna aún no existe y los cordobeses podemos evitar que la pandemia se propague para lograrlo. Hoy, más que nunca, todos dependemos de la responsabilidad social. Te pedimos, por el bien de todos, que ante incumplimiento de esta norma y protocolos, hagas la denuncia al 0800-888-0054. Ministerio Público Fiscal.